En este año... ...que era sin vida... Sé que muy tarde... Te desperté, pero te quería decir... Que yo sin ti... No puedo vivir... Es mejor morir de amor... Churuá, churuá, por eso te llamo en mi amor, perdón, jamás te olvidaré, mirando al cielo y me hace falta tu cariño, quiero saber si esta noche yo estaré contigo. No lo llamé para saber que estaba sola, y si está ahí, y por favor, que me he equivocado. Adiós, con solo morir tu voz, me siento tan feliz, y te amo, te amo, te amo, cantor. Si alguna vez te quieres ver a mí, solo tienes que llamar. Churuá, 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 por eso te llamo en mi amor, perdón, jamás te olvidaré, mirando al cielo y me hace falta tu cariño, y quiero saber si esta noche yo estaré contigo. Solo llamé para saber que estaba sola, y si está ahí, y por favor, que me he equivocado. Ahí se las enviamos, de lo nuevo a nuevo, se llamó Línea Telefónica.